Estás acabando conmigo Estás acabando conmigo No soy ni la sombra de lo que antes fui De tanto amor que me has dado Me estoy agotando Pero muy feliz Si muero en tus brazos, mi vida Que sea muy cerquita de tu corazón ¿Por qué no habrá muerte más linda Que moriré en brazos de mi gran amor? Mátame a besos Con tu pasión Quiero morirme Pero de amor Mátame a besos Hazme sentir Así la muerte Y en tus brazos morir Mátame a besos Con tu pasión Quiero morirme Quiero morirme Pero de amor Mátame a besos Hazme sentir Hazme sentir Así la muerte Y en tus brazos morir Mátame a besos Mátame a besos Mátame a besos Mátame a besos